Nacional Electoral en este año 2023 para, tal como lo marca la Constitución, nueve años en caso de que sean electos las consejeras y los consejeros electorales. Están presentes las coordinaciones de los grupos parlamentarios, la presidencia de la Junta de Coordinación Política y los siete integrantes que han sido designados tanto por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, las personas designadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también las personas designadas por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Como lo marca la Constitución, la ley correspondiente son siete integrantes del Comité Técnico que tienen una labor fundamental. Presidente, sería en este momento darle el uso de la palabra para que nos pueda dirigir un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, diputado Ignacio Mian. Gracias. Omar Sánchez, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Al tiempo de recibirlos con el mayor aprecio, con la mayor responsabilidad pública, pero también con la mayor voluntad del órgano superior de gobierno que es la Junta de Coordinación Política, a ustedes que hace unos minutos fueron votadas las propuestas que fueron sometidas a consideración, conforme a lo que establece la convocatoria, decirles que para nosotros es un día muy importante, de la mayor importancia, porque va a recaer en ustedes una de las etapas más trascendentales en la vida democrática de nuestra joven nación. Renovar el Instituto Electoral es renovar también una esperanza por ir consolidando este proceso, a veces muy difícil, de conciliar intereses en favor de lo que establece la Constitución, que la soberanía que emana del pueblo recaiga de manera directa en beneficio del mismo. Por eso lo recibimos con aprecio, estamos con este acto dando inicio formal a la primera etapa de este proceso de selección de quienes sean por sus habilidades, conocimientos, destrezas, aptitudes, vocación de servicio, respeto a los derechos humanos, sus conocimientos en materia electoral, constitucional, que vayan a ocupar cuatro de las consejerías que dan vacantes con motivo del mandato constitucional de cuatro consejeros. Quiero también manifestar a todos ustedes que el órgano de gobierno ratifica la plena autonomía técnica para el comité técnico y que se le dé cumplimiento a lo que establecen las cuatro etapas de la convocatoria. Por eso, sin mayor solemnidad, pero sí con la mayor responsabilidad, les quiero pedir por favor que se pongan de pie para proceder a tomar la propuesta de ley. Le pregunto a María Esther Azuela Gómez, Sergio López Ayón, Ernesto Isunza Vera, Araceli Mondragón González, Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte, y Andrés Norberto García Réper Avila, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, así como cumplir los principios rectores de la función electoral y de la democracia, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y desempeñar leal y patrióticamente su función como integrantes del Comité Técnico de Evaluación. ¿Protestan ustedes? Si así no lo hicieran, que la Nación se los demanda. Comuníquese. Pronto, Maracinto, gracias. Bien, presidente, es momento de escuchar a las personas designadas para formar parte de este Comité Técnico de Evaluación. Empezaríamos con la maestra María Esther Azuela Gómez. Bienvenida, maestra. Adelante, por favor. Gracias. ¿Ahí se escucha? No, 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 no. Ahí está. Pues la verdad es que es un honor para mí poder estar hoy junto con mis otros seis compañeros conformando el Comité Técnico Evaluador, de quienes aspiran a formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Quizá mis primeros pasos como profesionista se dieron en esa institución y le tengo un profundo cariño y respeto, no solo porque es parte fundamental, no la única institución, pero sí, una de las más importantes para garantizar nuestra democracia. Y creo que, como bien lo decía el diputado Mier, pues esta es una oportunidad histórica para que juntos con nuestras diferencias y con nuestras seguras coincidencias podamos ofrecerle a la ciudadanía perfiles muy profesionales, perfiles comprometidos con la imparcialidad, perfiles plurales. Y creo que, bueno, pues haremos un trabajo en equipo que no será sencillo porque seguramente habrá muchas mexicanas y mexicanos que aspiren hoy a poder dirigir el Instituto Nacional Electoral. Mi compromiso fundamental es con ofrecerle a los legisladores, pues un muy buen grupo de quintetas para que sea sencilla esta decisión, para que incluso se pueda tomar por consenso y no tengamos que llegar a la tómbola, sino que sea atractiva en donde todos nos sintamos de alguna manera, pues honrosamente representados por quienes en este equipo podamos proponer. Y bueno, creo que es una inmensa oportunidad como ciudadana para ofrecer tiempo, ofrecer también los conocimientos en términos de derecho electoral, pero también para ser muy transparente con el equipo conforme van avanzando las etapas y poder irles dando información con la protección total de los datos personales de quienes aspiren a esto, para que la ciudadanía también se vaya sintiendo parte de este proceso, porque todos sabemos que el INE y las elecciones, pues las hace la ciudadanía y algunos hemos tenido la suerte de formar parte de estos espacios. Yo sueño, ojalá algún día me toque, presidir una casilla, pero con ser funcional electoral en una casilla me conformaría. Y ahora, pues, ¿qué les puedo decir de esta lindísima y preciosa oportunidad que tengo de formar parte de este Comité Evaluador? Hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos ahora, vía Zoom, a escuchar la intervención del doctor Sergio López Ayón. Doctor, adelante, por favor. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se escucha? Muy bien. Y en primer lugar, una disculpa por no poder estar presente físicamente, pero aquí estoy. Agradecer enormemente la confianza que han depositado en el Comité Técnico para hacer esta labor fundamental en la permanente tarea de construir y mejorar nuestras instituciones, en particular nuestras instituciones electorales. Estoy plenamente consciente de la enorme responsabilidad que recae sobre el Comité Técnico y quiero responder a ella con el compromiso completo de dedicar el tiempo que sea necesario con la convicción de que vamos a hacer un trabajo institucional, serio, respetuoso, riguroso, imparcial, objetivo, para poder integrar estas quintetas y ofrecerle a la Cámara de Diputados la posibilidad de tener una deliberación posterior que elija cuatro consejeras y o consejeros al Instituto. Lo vamos a hacer con mucha seriedad, lo vamos a hacer con mucha institucionalidad, lo vamos a hacer respetando cabalmente los principios de la función rectora electoral y esperemos que en el término de las semanas que tenemos por delante, que serán muy intensas, podamos ofrecer un resultado que satisfaga a la Cámara de Diputados y a la nación entera para que tengamos un estupendo, una estupenda renovación del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias y pues aprecio de nueva cuenta la confianza que se ha depositado en nosotros. Muchas gracias doctor por sus palabras también. Vamos ahora a escuchar al doctor Ernesto Isunza Vera. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Por mi parte seré muy breve porque creo que ya tanto Mike como Sergio han dicho lo fundamental de lo que es el objetivo de nuestro trabajo. Hay que reconocer que fue un proceso que ha estado iniciando con mucha, digamos, competencia, competitividad de lo que es la propia constitución del comité. Pero yo creo que en este momento, una vez que hemos tomado protesta y nos hemos comprometido a llevar a cabo esta función, el comité con la autonomía que tiene y con el apoyo de las funciones técnicas de la Cámara de Diputados, seguramente vamos a hacer este trabajo que está esperando el conjunto de la sociedad, también de los partidos políticos, por qué no decirlo, y del propio instituto. Estamos en una coyuntura fundamental para que lo que tengamos nosotros que hacer, además de crear estas quintetas, es dar la mayor certeza de que este proceso fue hecho de la manera correcta. Vamos a llegar, espero yo, por consenso, las siete personas que constituimos el comité, a crear estas cuatro quintetas, pero si no es así y es por mayoría, también lo haremos presentando argumentos y llegando a esa claridad de por qué se toman tales decisiones. Yo me felicito de la diversidad de este comité, me felicito también de que hayamos podido superar, incluso con lo que significó el que otras instancias observaran y ayudaran a mejorar las convocatorias, y yo llamaría más bien al conjunto de la ciudadanía que siente o que tiene las capacidades para presentarse en las candidaturas que masivamente lo hagan. Va a ser mucho trabajo para nosotras y nosotros, pero yo creo que la única manera de tener un INE parcialmente renovado y con las mayores capacidades para enfrentar el proceso del 2024 es que sea masivo, que sea muy diverso y muy plural, y tengan la seguridad las personas que entreguen sus papeles, que hagan el esfuerzo por estar en esta convocatoria, que haremos nuestro trabajo profesional como aquí nos hemos comprometido hace un momento. Gracias y, bueno, empecemos a trabajar. Gracias, doctor, por sus palabras. Vamos a escuchar ahora la designación también que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también la propia del doctor Izunza, ahora a la doctora Araceli Mondragón González. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Al igual que los integrantes del comité que me han precedido, quiero agradecer la distinción en primer lugar y en segundo lugar asumir el compromiso por llevar a cabo un proceso transparente y a la altura de lo que se merece este pueblo de México, la ciudadanía, a quienes la democracia les ha costado muchísimo, no solamente en términos económicos, sino en términos políticos, de luchas, de expectativas. Entonces, pues, vamos a trabajar duro por eso y muchas gracias. Doctora Araceli Mondragón, y vamos ahora con las palabras e intervención de licenciado Enrique Galván Ochoa. Adelante, Enrique, por favor, buenas tardes. Me da muchísimo gusto ver aquí algunos rostros de personas que he tratado a lo largo de mi carrera profesional y es una satisfacción grande que esta vez no vengo como reportero, ni como columnista. Me he tomado notas. Creo que es la primera vez que asisto a una reunión y que no lo hago. ¿Toma notas a ti? Ah, exactamente. Entonces, quiero suscribir todas y cada una de las palabras de las compañeras y compañeros que me prefirieron y esperamos darles muy buenos resultados y que la ciudadanía se sienta al final de este proceso, espero que tenga la convicción de que lo que hicimos fue algo que valió la pena, que fue claro, que fue transparente, que fue honesto y que dimos alguna aportación, por pequeña que sea, a la democracia de nuestro país. Gracias, Enrique, por tus palabras. Vamos ahora a escuchar a la licenciada Evangelina Hernández Duarte. Evangelina, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues, igualmente, suscribir todas y cada una de los conceptos que se han dicho en esta mesa, que no son solo palabras, sino conceptos muy importantes. Un momento histórico, una oportunidad de oro para las y los mexicanos, un concepto como la democracia que nos envuelve a todas y todos. Es momento de poner sobre la mesa mi absoluto compromiso de trabajar incansablemente por alcanzar lo mejor posible para que este proceso sea transparente y claro para las mexicanas, para los mexicanos, y que nos sintamos cómodos y, sobre todo, satisfechos de haber hecho este trabajo y entregárselos a ustedes. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Evangelina, por tus palabras en esta sesión de instalación. Y cerramos con el licenciado Andrés Norberto García, repert Favila. Andrés. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quiero felicitar a la Jucopo por llegar a un acuerdo y que se manifieste en esta mesa. No solo hay horizontalidad, hay un principio bona fide, de buena fe, de que vamos a trabajar todos poniendo o anteponiendo nuestros principios, pero también los principios de la Constitución, y que se está creando un órgano también horizontal, pero también paritario. Hay hombres y hay mujeres. Estamos llamados por la Constitución. No es un acuerdo político coyuntural. Este comité está establecido en el artículo 41 de la Constitución y este procedimiento está arreglado. Reglado, no arreglado, reglado. Nuestra vocación tiene que ser democrática. Estoy seguro que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones, pero nos une el principio de sacar adelante este proceso, no para que la Jucopo quede satisfecha, no para que la Cámara de Diputados pueda votar en consenso o en mayorías amplias, como sería deseable, pero sobre todo para que los mexicanos y las mexicanas puedan saber que eligieron este comité propuso a unas quintetas y los diputados eligieron a consejeros electorales dignos de la democracia que nos merecemos, que además urge. Entonces, muchas gracias a la Junta de Coordinación Política. Gracias a ustedes por su presencia y vamos a trabajar. Muchas gracias a todos los integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Informar a la ciudadanía que ya comenzó con esta sesión de instalación también el proceso de registro, que es la primera etapa de la convocatoria pública, que me parece va a ser la más amplia de la historia. Y por lo tanto, presidente, pues hemos concluido con las intervenciones de las designaciones para este Comité Técnico de Evaluación. Si quiere dirigir un mensaje final para poder despedir de esta sesión. Los coordinadores que hicieron uso de la palabra y de la vicecoordinadora. Muy bien. Entonces, iniciamos con la diputada Elizabeth Pérez. Diputada, adelante, por favor. Gracias, secretaria. Gracias, presidente, coordinadores, vicecoordinadores, diputadas. Sobre todo a quienes hoy integran este Comité Técnico de Evaluación. México espera mucho de lo que efectivamente pueda hacer de manera correcta este Comité Técnico de Evaluación. Sabemos que no va a ser un camino sencillo, tampoco va a ser un camino fácil, pero efectivamente si seguimos las reglas de lo que ya está planteado en las normas, si seguimos todo el proceso de evaluación que también está regulado en las propias normas y por supuesto en la convocatoria, esperamos tener toda la posibilidad de generar consensos de que no exista alguna duda de lo que el Comité pueda presentar a esta Junta de Coordinación Política, pero sobre todo le pueda representar y presentar a nuestro querido país. La democracia exactamente es algo que hemos construido con mucho esfuerzo las mexicanas y los mexicanos. El Instituto Nacional Electoral le pertenece a la ciudadanía, no nos pertenece a quienes estamos hoy representados en esta mesa y por supuesto que tiene que estar a la altura de lo que eso significa. Toda democracia es perfectible. Toda democracia tiene que ser perfectible y hoy empezamos esta etapa con la posibilidad de que así sea y que lleguemos a buenos puertos en este comité técnico y que por supuesto desde la Cámara de las y los diputados esperamos que todo este esfuerzo que hoy están iniciando tenga las mejores oportunidades para nuestro país. No descalificamos absolutamente a nadie y sí queremos hacer sobre todo la mención de que hoy lo que estamos esperando desde incluso la Junta de Coordinación Política con estos grandes acuerdos a los que se han llegado es que sigamos adelante con la perfección de nuestra democracia desde este comité. Por el Partido de la Revolución Democrática tienen la confianza que es necesaria para que podamos salir avantes, siempre recordando que la ciudadanía es quien les estará vigilando. Gracias. Vicecoordinadora, diputada Elizabeth Pérez Valdés del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Vamos ahora con el coordinador de diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado Álvarez Maínez. Nos da muchísimo gusto haber escuchado las intervenciones de los integrantes de este comité técnico que tiene la mayor importancia. Hoy justamente aquí en la Cámara se conmemoró la vida y trayectoria de Valentín Campa. Y la imperfecta democracia mexicana que tenemos pues es una razón de vida para muchas de nosotros y de nosotros. Y la responsabilidad que tienen ustedes, me da mucho gusto escuchar que se privilegie la responsabilidad que tienen ante el pueblo de México mucho antes que ante nosotros o ante los grupos que representamos e incluso los partidos políticos que representamos que haya ese compromiso. A todas y a cada una les deseamos que puedan tener la concentración, la disponibilidad y la estatura para estar a la altura de esta circunstancia histórica. No es el momento más fácil para la democracia y no solamente por razones nacionales, sino porque en todo el mundo hay una reflexión, como se ha dado en otras épocas, de si es la mejor alternativa para construir estados de bienestar y de protección para las personas. Y hay desde todas las trincheras ideológicas amenazas para la democracia que es muy importante que en México podamos guardar los avances que hemos tenido, honrarlos y tratar de profundizar el proceso de democratización que en este país espero no concluya nunca. porque es un objetivo que hay que siempre luchar por él y que nunca hay que dar por sentado. Lo mejor para todas y para todos, para el comité. Y coincido en lo que se ha dicho aquí, Movimiento Ciudadano centrará todos sus esfuerzos de comunicación y de acción para que la mayor cantidad de personas se inscriban a este proceso para que sea un proceso copioso, masivo, como se ha dicho aquí, y que eso dé como resultado una selección de consejeras y de consejeros y de la consejera o el consejero presidente que conduzca un proceso electoral ejemplar en 2024. Vamos a estar en todos los espacios institucionales que se nos convoque para el bien de este proceso electoral, como creo que se dio en anteriores legislaturas. Enhorabuena y muchas felicidades a los integrantes. Muchas gracias, diputado Álvarez Maínez. Informar a la ciudadanía que esta convocatoria tiene algo inédito que va a permitir a las participantes, a las personas participantes que se puedan registrar en esta primera fase en línea gracias al trabajo que ha hecho la secretaria general de la Cámara a fin de digitalizar estos procesos y que sea más accesible y también las personas que quisieran acudir a la Cámara de Diputados contarán con la oportunidad de ser auxiliados para la carga de esos documentos, es decir, la accesibilidad como un principio autoral de esta legislatura. Bien, vamos a escuchar ahora al diputado Fernández Noroña, vicecoordinador de diputadas y diputados del Partido del Trabajo. Diputado, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes y sean bienvenidas las personas integrantes del Comité Técnico de Evaluación. De corazón les deseo la más exitosa de las suertes en la tarea porque el éxito de su tarea será el éxito de la patria sin ninguna retórica. Se espera mucho. Yo lamento, por un lado, que tengan un tiempo más corto debido a la majadera intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en asuntos que no le competen. Anuló una convocatoria que se decidió por unanimidad, que no es fácil en esta soberanía lograr eso, con un documento apócrifo, sin tener facultades para ello, sin darnos derecho a audiencia, fue verdaderamente majadero. Y triunfó la prudencia en esta Cámara de Diputados haciendo una nueva convocatoria. Hoy reinicia el proceso y yo les diría que escuché expresiones en el sentido que ojalá se lograra la pluralidad o la máxima pluralidad. Yo diría que ojalá que no. Los órganos electorales ya se han conformado de manera plural por cuotas y ha sido un desastre, porque la suma de parcialidades no da imparcialidad. Ojalá las mejores mujeres y las mejores hombres para esta coyuntura sean las propuestas, gente que tenga un enorme amor al pueblo, un enorme compromiso con la patria y vocación de servicio, un enorme compromiso con la democratización del país, porque contrario a lo que nos dicen a nuestro movimiento, nosotros no pretendemos sustituir a los órganos electorales para que nos sean amados. Luchamos toda la vida por la transformación del país. Y hay gente que pagó con su vida el simple exigencia de respeto al voto. Así es que somos demócratas convencidos y esperamos de verdad mucho de las quintetas que van a presentar. Tres para consejeros electorales y una nada menos que para la persona, mujer u hombre, que presida el órgano electoral y que lo haga con el honor y compromiso que debe ser y no como ha sido usado en este último periodo o en el órgano electoral. Yo les haría una sola petición, una sola. Que una vez que tengan las quintetas, no hagan lo que el Comité Técnico de Evaluación anterior, perdón que se los diga, que se lo dio primero a la prensa y luego lo presentó a la Junta de Coordinación Política, que se respete el trabajo, las guías institucionales, de nosotros no tendrán ni una sola intromisión, ni una sola presión, ni una sola petición, ni una sola exigencia incorrecta. Tendrán toda nuestra confianza, todo nuestro respaldo, todo nuestro respeto y espero que logren también todo nuestro reconocimiento. Cierro. La política tiene una virtud que poca gente retoma y que es lograr que la gente ve lo mejor de sí misma porque hacemos política con mujeres y hombres de carne y hueso y ustedes son mujeres y hombres de carne y hueso y quienes serán elegidos serán mujeres y hombres de carne y hueso. Yo espero que no sean muchos para que no los ponga condiciones terribles de trabajo que hasta incansable sea insuficiente, pero que se presenten las mejores personas y que sean estas las propuestas. De verdad, les deseo todo el éxito y reitero, sean bienvenidos en esta Casa del Pueblo que es la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Vamos ahora vía Zoom con el diputado Carlos Puentes, sala coordinador de las diputadas y los diputados del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. Muchas gracias, Omar. Con el gusto de saludarles y de reconocer a las mujeres, a los hombres integrantes de este Comité Técnico Evaluador, quienes sin duda tienen el día de hoy a partir de este momento una gran responsabilidad en este proceso que es de vital importancia para nuestro país, para la consolidación de nuestra democracia y para para buscar seguir construyendo un mejor país cada día. A partir de este momento todas y todos ustedes en esta gran responsabilidad que tienen de de hacer esta selección de lo que se espera mucho ya lo han anticipado aquellos que han hecho el uso de la voz de manera previa y que sabemos que la expectativa es mayor. Pero tenemos la confianza que cada una y cada uno de ustedes hará su trabajo para cumplir con esta muy alta responsabilidad de la mejor manera para que después de acuerdo a las facultades de atribuciones la Cámara de los Diputados pueda y hago votos porque así sea haciendo uso y ejercicio de la política lograr construir los consensos necesarios esperemos que así sea para poder integrar un órgano electoral fuerte un órgano electoral que garantice y que represente a todas y a todos los mexicanos y que nos dé esa certeza de que las próximas elecciones que van a estar en responsabilidades de aquellas personas mujeres y hombres que sean seleccionados dentro de este proceso lo hagan de la forma que espera toda una nación no me queda más que desearles el mayor de los éxitos que estamos seguros que harán su mayor y su mejor esfuerzo en esta parte del proceso tan importante y que estoy seguro que le van a cumplir a México de nuestra parte de parte de las diputadas y de los diputados del Partido Verde le reconocemos la voluntad de trabajar como ciudadanas y ciudadanos por su país muchas felicidades y aquí estamos para respaldarlos y para poderles acompañar haciendo equipo por México muchas gracias Escuento Omar gracias diputado Carlos Puente vamos ahora a escuchar al diputado Leonel Godoy Rangel vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena diputado buenas tardes adelante muchas gracias Omar primero agradecer la presencia de los nuevos integrantes del comité técnico de evaluación es un gran honor para nosotros tenerlos aquí también al integrante que por razones de salud se encuentra vía remota que ahora se usa mucho pues decirles que la integración de este comité técnico de evaluación que elegirá a las tres o tres consejeros y a la presidenta o al presidente del Instituto Nacional Electoral refleja la pluralidad de nuestro país también quiero agradecer que los partidos de la alianza va por México actuaron de manera sensata no hubo ningún les queremos decir no hubo ningún voto en contra hubo abstenciones pero eso es una muestra de que hay un ánimo de que este proceso que iniciamos el día de hoy concluya exitosamente para nosotros la democracia es una aspiración que tenemos desde que muchos decidimos incursionar en la política en 1988 yo fui integrante de las 54 legislatura no había ni remotamente la posibilidad de contar con órganos imparciales objetivos que nos dieran certeza a la a los procesos electorales lo que hoy estamos viendo es producto de un una larga lucha histórica donde la izquierda reclamamos nuestro lugar nos costaron muertos y presos y por eso no aceptamos que digan que algunos opositores nuestros que queremos descuartizar a alguien todo lo contrario justo por eso quiero recordar el 88 que reitero yo fui diputado federal de lo que fue primero el Frente Democrático Nacional y luego el Partido de la Revolución Democrática si alguien está interesado en salvaguardar en tener un órgano ciudadano en tener un órgano imparcial en tener un órgano objetivo es nuestro partido es nuestro movimiento y por eso hoy acudimos a esta decisión y la saludamos muy satisfechos porque está integrada por mexicanas y por mexicanos que van a poner en alto el nombre de nuestro país y van a seguir luchando de sus trincheras y en este momento en la del Comité Técnico de Evaluación para que tengamos mejor calidad democrática y tengamos una integración que le devuelva la imparcialidad al Instituto Nacional Electoral porque lo decimos con mucha tristeza que hay dos consejeros que han abandonado la imparcialidad y que nos gustaría que eso no ocurra la elección del 2024 va a ser muy importante no solo va a ser la más grande después de la del 21 está todavía de mayor envergadura y entonces el trabajo de los consejeros electorales va a ser muy complejo muy complicado y por eso estoy seguro que ustedes integrantes de este Comité Técnico de Evaluación van a poner en alto el nombre de nuestra patria y el nombre de ustedes mismos de sus familias y de su honor felicidades a todas y a todos por esta participación en este Comité Técnico de Evaluación gracias diputado leonel godoy presidente tiene el uso de la voz gracias finalmente quiero decirles que en pleno respeto a la autonomía lo que sigue es para que estén enterados conforme a lo que establece la convocatoria hoy seguramente se hará su publicidad tanto en la Gaceta de la Cámara de Diputados como en el Diario Oficial para que en ese momento ya queda con la instalación entra en vigor la convocatoria en su primera en su primera fase que es el registro en este espacio está considerado que la Cámara de Diputados les mide todas las facilidades a través de la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios así como la Dirección General Jurídica que tengan tanto los espacios físicos como la posibilidad de contratar al personal técnico que les asista y que eso permita desarrollar sus actividades la Cámara a través de la Junta hizo la previsión presupuestal necesaria para que se pueda dar cumplimiento a esto yo le pediría entonces a la Secretaría Técnica y a la Secretaría General que el día lunes pudieran hacer un recorrido y una sugerencia que tal y como se establece también el propio órgano establece sus reglas de operación la periodicidad para sus reuniones la planeación la definición de quien va a coordinar los esfuerzos del del comité definir sus sistemas de comunicación y de publicidad conforme a lo que establece la propia convocatoria pero hay algunas otras cosas que tienen que ver con los trabajos que piden los compañeros de los medios de comunicación entonces ustedes que les puedo decir la mayoría de ustedes tienen la vasta experiencia en esa materia también además de las otras cualidades y destrezas que tienen pero entonces que definan ustedes sus reglas de operación porque además así es como debe de ser en la autonomía técnica que tienen que cuenten de manera directa con todo el respaldo de este órgano de gobierno a través de la Secretaría Técnica de Omar Sánchez y lo que reitero le estamos pidiendo también respetuosamente a nuestros compañeros funcionarios que tiene como responsable titular a la Secretaría General Graciela Báez y en el caso de la Secretaría de Servicios Parlamentarios a Hugo Rosas y al abogado Genaro Vázquez para que ustedes cuenten con todo lo necesario darle las gracias es por el bien de México y ustedes nos van a ayudar mucho las mexicanas y los mexicanos se los van a agradecer siempre buenas tardes felicidades gracias aplausos